Voy a hacer una serie de videos titulados Mensajes para el Presidente. Este va a ser el número uno. Mira, Nayib Bukele, deja de darle paz a la gente que vos estás queriendo luchar contra la corrupción y que no sé qué, y que querés ayudar a los policías y que aquí y que allá. Mira, te pregunto, ¿por qué esos no sé cuántos te autorizaron ya para la primera fase y en esta fase ya te autorizaron 91 millones de dólares? Mira, deja esos 91 millones de dólares y lo otro para equipar bien los hospitales con tecnología y con todo lo que se necesite, de camas, con tanto, todo el hospital de El Salvador. Y mira, lo que querés gastar para apoyar a los policías. Mira, sacarlo de ahí, de lo que se robó el preso del sector 9, Tuchero, ese que fundó el partido que te prestaron, que lo utilizaste a vos como taxi. ¿Cuántos millones fueron los que se robó ese tipo? Como 300 más. Chivo. Ahí, quitarle todo ese dinero y dáselos a los policías, hombre. Ya deja de darle paz a esos pendejos que te aplauden como foca todo lo que vos decís. Y cuando yo me refiero a los pendejos esos, yo no me refiero a usted, a usted que votó por Nayibukele, o a usted que quiere a los de Arena, a los del FMLN. No, 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 yo no me refiero a usted. Yo me refiero a vos, pendejo. A vos que cuando oís que alguien sale criticando a algún funcionario público, salís vos demetido sin mencionarte para mierda. No seas tan pendejo. Vos que creés que cuando Nayibukele salga de presidente o vaya a hacer alguna celebración, vos vas a ir como pedo allí. Vos no hueles ni jedés. Es más, vos tenés el mismo valor que tiene el papel higiénico para ese cabrón. No seas tan pendejo. Pero sí, señor presidente. Ahí tiene 300 millones de sacas, los cuales se los puede quitar, ya que usted decía devuélvan los robados, y utilizarlos para dárselos a los policías y ayudarlos. No seas tan demagogo.